La empresa ha respondido a través de un pedido de prórroga para dar una respuesta definitiva, en este caso por 72 horas, es decir, administrativamente hasta el lunes de la próxima semana y la comisión al encontrarse esto dentro de las posibilidades administrativas ha decidido otorgarle esa prórroga, con lo cual seguramente el lunes tendremos ya una respuesta definitiva a la solicitud del municipio de Río Cuarto que como ustedes conocen también, tiene que ver con una rectificación en los montos ofertados por la empresa a cambio de estos servicios. ¿Y su rectificación tiene cifras, tiene porcentajes? ¿Hay una orientación del municipio en la petición? No, no, solamente se le ha pedido la revisación de algunos puntos técnicos y de algunos puntos obviamente que tienen que ver con la oferta económica que ha hecho la empresa, que como todos conocen también, está por encima del presupuesto oficial que en su momento se colocó en los respectivos priegos de licitación. Gracias. 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 Gracias.